El lenguaje es absolutamente poderoso, eso está claramente demostrado y puede ser un gran aliado o un enemigo en una compañía, en una empresa, en un emprendimiento, dependiendo de cómo se maneje. Hernando Jaramillo es coach ontológico, experto en este tema y con él vamos a hablar sobre todo de manera propositiva. ¿Qué debemos hacer para que el lenguaje de nuestra empresa sea el adecuado? Bienvenido Hernando. Muchas gracias Juan Carlos por tenerme en este programa, de hecho pues debo rendirle homenaje a la persona que ha cifrado sus grandes competencias en la magia y la tecnología y tiene la magia hoy de traerme a la televisión para hablar del lenguaje como uno de los mejores instrumentos que tenemos los seres humanos. Hernando, podríamos decir que una empresa, una organización es la suma de sus conversaciones y por eso hay que poner mucho cuidado en qué tipo de conversaciones se dan al interior de la empresa y en los diferentes espacios, tanto digamos en lo presencial como en lo virtual. ¿Qué podemos contar sobre eso? Cuando hablamos en el mundo global de las empresas hay que hablarlas como emergentes, más preocupadas en hacer historia que en hacer dinero y para esto es necesario que toquemos al ser humano para que a partir del sentido de pertenencia, de la comunicación asertiva, de un correcto estar en el mundo, ellos puedan producir lo que realmente esperan, satisfacciones personales, satisfacciones empresariales. Recordando a Facundo Cabral, tendríamos que la persona que no ama su trabajo, aunque trabaje todo el día, será un eterno desocupado. Hernando, entonces lo que yo infiero es que las organizaciones deben fijarse más en seres humanos y menos en clientes y obviamente es cómo pueden ayudar a esas personas a cumplir sus sueños, a cumplir sus objetivos, a suplir sus necesidades, pero desde una óptica muy humanista y no comercial. La clave está en la comunicación. Aprender a decir qué quiero. Nosotros por lo regular siempre decimos lo que no queremos y todo el mundo sabe qué es lo que no queremos. Si yo aprendo a decir qué quiero, acertadamente en vez de herir, genero agradecimiento. La segunda es decidir ofrecer en lugar de pedir. Quién pide, sino el que necesita. Quién da, el que tiene. Cuando nosotros nos referimos a una persona desde el pedido, pues nos convertimos en carga del otro. Y hoy sabemos más que nunca que si algo el mundo tiene que replantear es dejar de tener tanto sirineo, porque si me pongo a cargar a los demás, el mundo me aplasta. Es que cada quien cargue lo que le corresponda. Y la tercera alternativa que tenemos es generar ese espacio de la ilusión para que el otro sepa que se le está escuchando, que se le está entendiendo y que su aporte es válido y tiene figuración. Entonces, a partir de estos sentimientos podemos generar unas conversaciones acertadas, asertivas y podemos generar unos siglos de comunión. Usted sabe que la palabra comunicación viene exactamente de comunión. Y es ahí donde nosotros podemos trabajar muchísimo en lo empresarial, en lo personal, pues la principal empresa debemos de nosotros mismos. Tenemos algunas experiencias en este sentido, de cuando nosotros sabemos decir exactamente esos actos lingüísticos de sí, no, no sé, basta, perdón, amor, gracias. Cuando nosotros lo sabemos decir exactamente nos vamos poniendo en armonía. Pero cuando nosotros lo decimos incorrectamente nos echamos las cargas, porque el sí es echarme una responsabilidad encima, el no es soltar esa carga. Y muchas veces debiendo decir sí, decimos no. O muchas veces por querer decir una cosa, decimos otra cosa y ahí empiezan los secuestros emocionales, ahí encuentran las barreras en la comunicación. Y ahí es donde se van dificultando la relación empresarial y va acabando con la alegría. Y si se acaba con la alegría, pues acabamos con todo. Hernando, lo que yo veo acá es una invitación a ser muy impecables con la palabra, a saber qué decir y saber qué no decir. También, pero además es a qué interlocutor en cada momento, en qué tono, en qué momento, en qué lugar. O sea, ponerle cuidado a todos esos detalles para que la comunicación, como usted lo decía, sea realmente asertiva y estratégica. Correcto. Cuando hablamos de palabras impecables, hablamos de palabras sin pecado, es decir, sin sombra. Palabras abiertas. De hecho, pues la mayéutica nos enseñó desde Sócrates que si hacemos preguntas bien hechas, las personas por sí solas encontrarán las respuestas. Entonces, si yo centro mi comunicación en cosas específicas y me hago las preguntas correctas, voy a tener las respuestas correctas. Por ejemplo, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué más puedo hacer? ¿Para dónde voy? ¿Cómo y cuándo? Entonces, ahí encuentro, trazando un objetivo cuando digo, ¿qué quiero? ¿Qué estoy haciendo? Planteando mi realidad. Cuando digo, ¿qué más puedo hacer? Esploro oportunidades. Y cuando digo, ¿para qué lo quiero hacer? Estoy planteando una meta en el tiempo, en el cuándo, cómo, dónde. Y así es donde establecemos nosotros el plan de acción. A través de preguntarnos qué asunto tenemos por resolver, qué herramientas tenemos para intervenirlo, qué proceso vamos a seguir, cuándo lo vamos a hacer y para qué lo estamos haciendo. Hernando, yo creo que aquí es importante enfatizar cuando hablamos de comunicación, que no solamente lo que se dice, sino que hay todo un contexto que no es oral, pero que agrega mucha información y que hay que poner mucha atención, mucho cuidado a todos esos detalles, porque comunica más lo no verbal y lo paraverbal. Todo comunica. Realmente nosotros estamos en el mundo y cuando estamos en el mundo, pues nuestro cuerpo sí que es cierto que es el primero que habla, la actitud con la que yo llego. Y aquí valdría la pena preguntarme realmente cómo es la confianza que yo me tengo cuando arranco el día, cuando empiezo con mis cosas, cómo me dirijo a la gente, cuando me encuentro con las personas que están bajo mi autoridad, las personas que están sobre mí, que me ejercen control, las personas que me siento deuda de esas personas, cómo reacciona mi cuerpo, cómo es mi mirada, cómo converso con ellas, qué emociones estoy disparando. Y todo esto lo va captando la gente. La palabra también me va a ayudar a mí a tener esa barrera o ese acercamiento, como lo planteaba Juan Carlos al principio, que las palabras son de doble filo y que pueden herir o pueden curar, y pueden herirme o me pueden curar. Y todo está en la asertividad de ese lenguaje, tanto físico como verbal. Ejemplo, como preguntamos nosotros, así se lo hacía esta pregunta a unos monjes recién llegados al noviciado, al convento, si podrían fumar en el convento. Y los dos le preguntaron al superior en forma separada y cuando se encontraron, uno llega fumando y otro llega sin fumar. El que está sin fumar requiere al que está fumando y le dice, ¿cómo vas a fumar? Si yo le pregunté a mi superior si mientras oraba podía fumar y él me respondió que no. Y el superior le dice, y yo también, este muchacho le dice, yo también le pregunté al superior que si mientras yo fumaba podía orar y me dijo que sí. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de comparaciones, encontramos que realmente el poder de la palabra es tremendo. Y más para nosotros buscar esos acercamientos y conseguir que todos trabajemos en las mismas metas, en los mismos propósitos. Es el arma que tenemos todos los seres humanos y que, infortunadamente, lo hacemos tan automático y tan reactivamente que estamos perdiendo el oro y estamos cuidando el bronce. Hernando, obviamente en las empresas y en las organizaciones queremos tener comunicaciones y sobre todo conversaciones que sean muy efectivas, que cumplan el objetivo. ¿Cuáles serían entonces sus recomendaciones? Es importante que lo primero que tengamos en cuenta en este tipo de conversaciones es irnos a los hechos ocurridos en lugar de los prejuicios creados. Cuando yo quiera conversar con una persona, debo soltarme porque conversar es muy diferente a ser monólogos. Conversar es lograr hacer esa empatía para que exista esa danza y ese encuentro entre quien lleva el mensaje y quien lo recibe. Lo segundo es plantear mi punto de vista sin insultos, sin amenazas, sin elaborar juicios. Lo tercero que recomendaría sería escuchar la versión del otro. El otro tiene también su punto de vista. La verdad ni es mía ni es la del otro. Somos dos personas acercándonos a la verdad. Lo tercero es cuidar el lenguaje para no amenazar, para no hacer suposiciones, para que nosotros tengamos realmente la mente abierta y en vez de preguntarnos y decirnos esto no es así, podamos decir nosotros ¿y por qué no? y abrirnos a esas posibilidades y luego llegar a los acuerdos para que el otro también exprese su sentir y su compromiso frente a lo que estamos planteando. De esta manera nosotros estaríamos cazando las batallas que podemos cazar. ¿Qué se va a meter, por ejemplo, el hombre como esposo a decirle a la esposa que para seguir con ella tiene que pelear con la mamá, si los esposos siempre tenemos las de perder con la suegra? Entonces, ¿qué batallas estoy cazando? Segundo, mantener el enfoque, nunca perderlo. Tercero, estructurarlo. Y cuarto, pues ir tras de la meta y esa meta me va a llevar a los resultados que todos estamos esperando. De todas maneras, este es un mundo grande, maravilloso. Siempre habrán conversaciones por resolver. A veces es más difícil arreglar con la misma señora que con un terrorista, pero hay que buscar la manera de hacerlo, no desde mi necesidad, sino desde el sentir del otro, legitimándolo, como he venido diciendo, como un legítimo otro, que en definitiva es lo que estamos procurando nosotros desde el coaching ontológico profesional. Hernando, de verdad que muchísimas gracias por un tema tan útil, que es que reflexionemos en nuestras empresas sobre el tipo de conversaciones y de comunicación que estamos teniendo. Yo creo que debemos tener más adelante más conversaciones sobre este tema. Yo te agradecería muchísimo esos espacios, como te lo decía al principio, pues que tienes el poder de hacer esa magia, de llegar a tantas personas a través de los medios y de las tecnologías que tú manejas. Y sí, buscar y tener conciencia de las conversaciones cruciales es un regalo que nos podemos dar todos, examinándola en tres puntos. Cuando hay una conversación crucial, cuando tenemos diferentes puntos de vista o de apreciación, cuando tenemos mucho que perder y cuando nosotros podemos generar lo que llamamos la empatía para estar en el encuentro del otro. Y la manera de parar esto es que cuando haya puntos de vista diferentes, la argumentación, es importante la argumentación. Cuando exista mucho que perder, generar confianza y seguridad al otro. Y cuando estemos nosotros divididos y lejanos, pues acudir siempre a la empatía, que es lograr ponernos en el lugar del otro sin que esto suene a simpatía. Sino empatía, que la simpatía es hacer lo que el otro quiere para sentirlo bien, mientras la empatía es quien lo jala y lo saca para que transforme su vida. Muchísimas gracias y será un placer atender cualquier llamado de Juan Carlos y de quien sea, pues nuestra misión es comunicar bien. Bueno, muy bien Hernando, este es Negocios en tu Mundo, para aprender y disfrutar del mundo empresarial.